increíble giro inesperado en la política local ahora resulta que los miembros de la cámara de cuentas podrían ser los próximos en caer presos pero porque en las últimas horas se ha hablado tanto de la bendita boda del country club que simplemente creo como que ya hay que poner los puntos sobre las sillas en este tema y una revelación que hacer sobre una boda de hace días que también fue tema parece que de repente las benditas bodas se adueñan de la palestra pública gracias a toda la gente que ha estado pues acogiendo el llamado para suscribirse en la plataforma impolíticamente correcto y ser miembro de una comunidad que va rumbo a los 100 mil suscriptores somos ya más de 95 mil pero si tú ya estás suscrito puedes dar un paso de la mera contemplación a la acción convirtiéndote en mecenas en patrón lo haces ahora mismo a través del link que ves en la parte superior de tu pantalla triple w punto patrón punto com backslash impolíticamente puedes convertir de mecenas y aportar lo que quieras cuando quieras con esto pues tenemos recursos para contratar más gente para permanecer más tiempo para contratar mejores equipos y con esto puedes hacer contenidos de mejor calidad sobre el tema de la boda del country club yo voy a dar algunas algunos datos un poco más adelante pero de entrada antes de irnos con el tema este de la cámara de cuentas yo le pero de unas declaraciones que hizo el señor oscar medina que son estas hay una violación que es la autoridad 70 por ciento de ocupación un local el country explica y la familia risa que también emite un comunicado explican no bien eran 500 invitados en un salón de 1.200 cumpliendo la boda era la boda se hizo a las 11 de la mañana la ceremonia ceremonial en la catedral y luego para el country a la pie a la a las 6 de la tarde apagaron la vida cerraron los barrios que dice el lector presidente de una vez a la señora pero no puede perder bebida cerraron a las 6 a las 7 de la noche como acaban de escuchar oscar y ver oscar medina dice que en esa boda se respetaron los protocolos y ahora les voy a mostrar un vídeo de la boda para que usted a consideración me diga si usted entiende que se respetó el suso dicho distanciamiento social el uso de mascarilla etcétera etcétera bueno oscar medina dicen que en esa boda se respetaron todos los protocolos pero dicen por ahí que una imagen vale más que mil palabras y ya ustedes vieron que tanto se estaba respetando el bendito protocolo ahí pero además oscar medina habló del tema de la boda de mayella en el restaurante alta vista y yo iba a hacer una revelación de ese tema más adelante pero la voy a hacer ahora porque recordé que tengo revelaciones sobre el tema de la cámara de cuentas miren ese asunto de la boda de mayella en el exquisito restaurante alta vista allá entre jarabaco y la vea y la vega se corresponde a un lío y oigan esto un lío que tiene mayella con un empresario que compite con él en su ámbito este empresario tiene una digamos una competencia tan encarnizada tan férrea con mayella que en el tema de la boda de la hija de mayella que se recebe que se hizo en ese restaurante simplemente hizo un buen dominicano lo que había que hacer para tirar el asunto para adelante y mandarle ahí a un equipo de policía que se yo ministerio público para aguarle el asunto con la boda yo no sé oigan bien yo no sé si en esa boda se respetó o no el protocolo sanitario ahora lo que estoy revelando es que la presencia del ministerio público allí se debió a que un enemigo empresarial de mayella lo tiró para adelante con ese asunto así de simple ese es el behind the scene de las noticias o lo que es noticia en república dominicana le llegó el turno a los miembros de la cámara de cuentas ahora jenny berenice la misma de la operación antipulpo y wilson camacho del pepca son los que están pues citando no jalando a capítulo como se dice por ahí a los miembros de la cámara de cuentas y ya su presidente hugo álvarez tuvo que comparecer lo primero es que psicológicamente desde el punto de vista de el juego de poder ha de ser algo demoledor para una persona que hasta hace apenas unos meses era intocable sí porque hugo álvarez como presidente de la cámara de cuentas y sobre todo en el mejor punto de los gobiernos de danilo medina era si se quiere un guardián de los intereses de danilo a nivel institucional pero ahora de repente las cosas cambian y ese mismo individuo hasta hace poco intocable ahora tiene que comparecer como si fuese un vulgar sospechoso más ese es el rol que está jugando hugo álvarez y eso es tan fuerte señores que mentalmente te aniquila a un punto tal que es capaz de derribar todas tus defensas así también pues concurrieron otros miembros de la digamos de la cúspide por así decir no los miembros principales de la junta directiva de la cámara de cuentas pero cuál es la jugada aquí qué es lo que se mueve ustedes recuerdan que hace unos días previo a o básicamente en los días de los apresamientos de los ex funcionarios de la operación de la operación antipulpo se había dicho que lo que había detonado aquello era el tema de que se estaban destruyendo las pruebas de que los individuos que hoy día son reos que por cierto no sé por qué aún no lo comprendo los encerraron a todos juntos se decía que esos individuos estaban quemando y ocultando pruebas y aquí yo quiero hacer un paréntesis para revelar algo señores la el ministerio público y la fiscalía no ha sido enteramente o la procuraduría más bien no ha sido enteramente honesta honestos con nosotros porque se han dado allanamientos que han fracasado pero como han fracasado porque no han logrado capturar a quien se buscaba han ocultado a la prensa o a la opinión pública más bien esos intentos fallidos de allanamiento pero ese tema lo dejo ahí porque en algún punto la verdad tiene que terminar de salir completa a la superficie ahora bien de qué es que se acusa o se presupone que podría existir un indicio para echarle mano a hugo álvarez el hasta hace poco intocable de la cámara de cuentas o señores de precisamente la destrucción de pruebas es decir la cámara de cuentas y usted tiene que recordar eso es el único organismo a nivel jurídico en el entramado del estado cuya información o la que posee es la que tiene peso legal para determinar cualquier acto doloso contra el estado y lo que se está sospechando es que mucha de esa información no sólo estaba siendo ocultada por la cámara de cuentas sino que se estaba destruyendo el ministerio público la procuraduría ha actuado guiado por esa premisa pero si se logra descubrir que esto de hugo álvarez era un asunto que iba más allá de la obstrucción de la de la justicia para investigar sino que incluye incluso la destrucción de pruebas ahí el asunto se complica ahí se le ponen los huevos hl a hugo álvarez como dicen en la calle porque si se ratifica eso hugo álvarez podría ser punible de ir incluso a prisión de ir a la cárcel y miren usted dirá cuando ve todo esto pero porque él no renunció cuando el presidente lo emplazó públicamente hubiese sido una oportunidad dorada para él para aprovechar y salirse de ese lío pero yo dije él no va a renunciar lo dije en aquel entonces y él no va a renunciar porque su jefe político danilo medina se lo iba a impedir y así fue vaya usted a saber qué fue lo que hizo danilo medina y su cáfila para impedirle a hugo álvarez renunciar porque danilo sabía que la renuncia de hugo álvarez le afectaba el timing no el de él para ganar tiempo pero también sabía que ocurría que al llegar otro ya no tenía ese muro pero también hugo álvarez fuera él no sabía qué rayos iba a hacer hugo con tal de salvar su pellejo pero como quiera esa ecuación de danilo no tenía conclusión era más bien una aporía porque la situación en la que se encuentra el expresidente es tan pero tan grave que por donde quiera que trata de salir se encuentra con un muro porque no renunció hugo álvarez en aquel entonces porque danilo medina le obligó a quedarse por si usted no lo sabía pero el mismo hugo álvarez quería renunciar ahora lo tenemos como un muchachito demandado a un hombre hasta hace poco tan poderoso yendo y viniendo viéndole la cara a jenny bernice y wilson camacho yo lo voy a decir a hugo álvarez de antemano por si él no lo sabe porque sabiendo uno cómo actuaba el danilato y teniendo el de que días antes de salir del perno se destruyeron muchas cosas a mí me quite de la cabeza que en esa comparsa de destrucción de información y documentos no estaba el presidente de la cámara de cuentas incluido a otro a otro perro con ese hueso como dicen por ahí este tema que está en la palestra de la boda en el country club de la familia la familia ruizet guerrero y sans gabán que pues concluyó con el cierre temporal de del glorioso country club miren número uno me parece a mí después de ver la fílmica que mostramos al inicio de este capítulo de que evidentemente si se violaron o se ultrajaron me gusta decir a mí los protocolos de distanciamiento social uso de mascarilla y canton y quiñán también por cierto que imagino que le pagaron no menos de 50 mil dólares y así sucesivamente pero hay un tema que de repente nadie toca en república dominicana y la realidad es que este este tema de que no se metió a nadie preso allí a diferencia del asunto aquel de de la boda en el restaurante alta vista donde se casaba la hija del empresario mayella no pero en este caso no ahí no pasó nada porque porque eran familias de élite eran familias de la crema innata de la sociedad dominicana pero también está el tema de que ahí se casó un sobrino de la actual director de aduanas y hay que decirlo de una buena vez y por todas parte del trato preferencial que se dio en ese tema es porque ahí se casó un sobrino de eduardo sanz lobatón el actual actual director general de aduanas esto es algo delicado eso es algo grave si no fuese por el escándalo de tony peña guava a este segundo estaríamos hablando de que eduardo sanz lobatón metió a luis abinader y su gobierno en un lío porque este tema de las bodas yo no sé si ustedes recuerdan que el último gran brote que se dio del patógeno en república dominicana tuvo como foco de contagio una boda que se celebró en un crucero me parece no que fue en tiempos en los últimos días del gobierno de danilo medina y ahora tenemos un tema que nos llega desde inglaterra de que supuestamente el bendito patógeno habría desarrollado una especie de mutación bla 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 a un punto que república dominicana incluso cerró sus fronteras con el reino unido entonces yo no quiero pensar mal pero claro yo no sé si es un asunto como dice el ministro de salud de que hay que dejar a la gente pues casarse tranquila pero señores si no fuese por tony peña guava ahora mismo aquí se estaría hablando del calentón que le propició el sobrino a san slobatón y éste a su vez al gobierno